El Economista Televisión Desde la adquisición de WhatsApp por parte de Facebook, evidentemente el equipo de desarrollo de la aplicación de mensajería instantánea ha crecido de forma considerable. Sin embargo, también es cierto que se ha avanzado en el ritmo de actualización de la aplicación con novedades aplicadas a prácticamente todos los campos. No obstante, WhatsApp tiene la intención de centrar sus esfuerzos en las plataformas líderes y recientemente anunciaba un apagón que afectará a una parte considerable de sus usuarios. A partir del próximo 1 de enero de 2017, WhatsApp dejará de estar disponible para todos los teléfonos inteligentes con sistema operativo Android 2.1 Eclair y Android 2.2 Froyo. Dejando a un lado el sistema operativo móvil de Google, la plataforma de Microsoft se verá también afectada, puesto que dejará de ofrecerse WhatsApp para los equipos con Windows Phone 7.1. Además de esto, todos los dispositivos de BlackBerry hasta la versión OS X, excepto los equipados con Android, también entrarán dentro de la lista de WhatsApp. Aunque todavía no ha comenzado a llegar a los usuarios afectados el aviso correspondiente, se espera que en las próximas semanas comience a aparecer, puesto que por el momento la compañía ya ha podido traducir los textos que se mostrarán en colaboración del equipo de apoyo dentro del Centro de Traducciones Oficial de su página web, la de WhatsApp. Con información de 5 días, El Economista TV.